son lo que es espacio de estados y el esquema de retroalimentación de todos los estados más un término integral que minimiza el error de posición en estado estable y como les comentaba se implementaron diversas leyes de control y para hacer una comparación con lo que ya estaba reportado en la literatura algunos artículos utilizaban lo que es un denominado regulador cuadrático lineal el objetivo de este controlador es minimizar el error en los estados al mismo tiempo de minimizar el esfuerzo de control bueno, para esto se tiene que resolver una ecuación algebraica de Rikaki para encontrar los valores de una matriz y cuando esta matriz se encuentre la solución ya se pueden encontrar las ganancias prácticamente esto lo hace la computadora así que no se espanten robusto que fue para el Valbot para incluir las incertidumbres en los parámetros una vez teniendo el conjunto de datos que en este caso como fueron cuatro podríamos asumir que era como un cuadrado que dentro de ese cuadrado se encontraban todas las posibles combinaciones entonces teníamos que resolver únicamente sus vértices y poder encontrar la solución así también otra técnica que se utilizó fue la de ubicación de polos en regiones LMI que son desigualdades matriciales lineales en este caso en el modelo anterior bueno, aquí no lo menciono pero se hizo también el 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 el